Oh Señor, los hijos de Eli, desprecian tu casa, volvándose de lo que es santo, y a ti ignorando. Pero ven a mi encuentro, muéstrame tu gloria, tu gloria, tu voz yo quiero oír. Muéstrame tu gloria, tu gloria, tu voz yo quiero oír. Cuando el mundo se olvide de tu ley, de ti me acordaré. La llama encendida mantendré, porque en la casa en que están los hijos de Eli, habrá siempre un Samuel para oírte. Habla que tu siervo te oirá, yo fui consagrado en tu altar. No me importan los hijos de Eli, porque yo nací para adorarte. Cuando el sacerdote se duerma, y la multitud se despece. Y aunque nadie quiera obedecerte, Señor ven a buscarme. Ven a buscarme, muéstrame tu gloria. Muéstrame tu gloria, tu gloria, tu voz yo quiero. Muéstrame tu gloria, tu gloria, tu voz yo quiero oír. Muéstrame tu gloria, tu gloria, tu voz yo quiero oír. Cuando el mundo se olvide de tu ley, de ti me acordaré. Muéstrame tu gloria, tu gloria, tu gloria, tu gloria, tu gloria. Porque la casa en que están los hijos de Eli, habrá siempre un Samuel para oírte. Habrá que tu siervo te oirá, yo fui consagrado en tu altar. No me importan los hijos de Eli, porque yo nací para adorarte. Cuando el sacerdote se duerma, y la multitud se despece. Y aunque nadie quiera obedecerte, Señor ven a buscarme. Habrá que tu siervo te oirá, yo fui consagrado en tu altar. No me importan los hijos de Eli, porque yo nací para adorarte. Cuando el sacerdote se duerma, y la multitud se despece. Y aunque nadie quiera obedecerte, Señor ven a buscarme. Ven a buscarme, muéstrame tu gloria. Señor ven a buscarme, ven a buscarme, muéstrame tu gloria. No me importan los hijos de Eli. Por el final, nos vemos en el final de la semana. Dona a buscarme, muéstrame tu gloria. En el final, nos vemos en el final de la semana. Vamos a buscarme, milagre, muéstrame tu gloria. Vamos a buscarme para adorarte.